Y yo les prometo que si en algún momento se sienten tristes o están un poquito cabizbajos Todo va a cambiar algún día Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira, te marchaste de mi vida Y me perdí, y me perdí Sigue viva tu recuerdo Me hace daño si te pienso Estoy triste, pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuánto te amé Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de espacio Algún día, una mañana Sentirás que te hago avanzar En tu interior Basta sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Cada vez que vuelvo a verte No lo niego Yo aún me duele Pero sé que un día Un día estaré muy bien Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuánto te amé Cuánto te amé Sabes saber lo que tiene Hasta que al final No pierdes No pierdes No pierdes No pierdes Te amo con todo mi corazón, Madrid ¡Arriba ustedes!